Me voy a sanar porque no hay nada imposible, no hay nada imposible, sino imposible para ti. No hay nada imposible, no hay nada imposible, sino imposible. Señor, lo que estás confiando en ti en este momento, yo lo bendigo en ti. Recibe, Señor. Recibe cada persona que esta noche está confiando, confiando en ti, ciegamente, llena. No hay nada imposible, no hay nada imposible, si todo es posible para ti. No hay nada imposible, no hay nada imposible, si todo es posible para ti. Díselo. No hay nada imposible, no hay nada imposible, si todo es posible para ti. Yo quiero pedirte que voltees con la persona que esta a tu lado y le des un abrazo, aunque no la coloque y le diga confía, 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 confía. No hay nada imposible, no hay nada imposible, si todo es posible para ti. No hay nada imposible, no hay nada imposible, si todo es posible para ti. No hay nada imposible, si todo es posible para ti. Escucha. No hay nada imposible, no hay nada imposible, si todo es posible para ti. Escucha. No hay nada imposible, no hay nada imposible, si todo es posible para ti. Escucha. A eso vino Jesús. A decirle a un condenado a muerte que está clavado en una cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. A eso vino. A decirle a un muerto de cuatro días, levántate. Y se levantó. A eso vino. A una muchachita de veintiséis días en coma. A sacarla por una oración y la sacó. A eso vino Jesús. A llamarle a las cosas que no son para que sean, dice la Biblia. Llama a las cosas que no son para que sean. Llama a las cosas que no son para que sean. No hay nada imposible, ni para mí, ni para ti. Amén. Gracias Jesús. Gracias Señor. ¡Gracias! 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 Esta noche cuando usted llegue ponga la mano sobre ese hijo cuando está durmiendo cuando llega a su casa le pone la mano en la cabeza y se acuerda y le dice no hay nada imposible para él nada imposible frente a ese diagnóstico médico frente a lo que sea usted vaya a encontrar cuando salga de aquí mañana esta noche esta semana recuerden intensamente que no hay nada imposible para aquel que está vivo y está aquí con nosotros bendito por cielo ¡Gracias! ¡Regrese a su asiento por favor! ¡Regrese a su lugar! ¡Regrese a su lugar! ¡Gracias! 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 yo sé que tu gloria les está tocando tu gloria les está tocando les está cubriendo porque tú eres un Dios fiel tú estás presente Señor aquí nos has escuchado y veremos la gloria de Dios veremos la gloria de Dios bendito sea el nombre de Cristo que veremos su gloria en el nombre de Jesús 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 bueno esa oración ha llegado a cada uno de los que te reconozcan a ti también dile a ella lo que tú estabas pidiendo siéntese por el nombre bendito y alabados en el nombre de Jesús bueno tenemos que ir oyendo número uno mañana vamos a estar en New Rochelle Río Poderoso estará conmigo mañana y el domingo de una de la tarde a siete de la noche no se lo pierdan de una a siete New Rochelle está cerca de aquí en la salida